Bien, el día de hoy vamos a aprovechar para tener nuestro bloque de ESAN. Esta noche estamos con el profesor Jorge Guillén, quien nos va a hablar sobre el alza del dólar e inflación. Buenas noches, el tema de hoy es inflación con devaluación. Como todos ustedes saben, ha habido un pequeño rebrote de la inflación, básicamente por alimentos, muchos del pollo se ha encarecido, probablemente por un incremento interno de la demanda. La inflación a agosto está más o menos en 3.28%, es probable que esté cerca al 4% a finales de año. Y la inflación sin alimentos es la que está en 2.46%. Este diferencial hace que básicamente explique la inflación total, que se vea básicamente afectada más que nada por alimentos, que viene básicamente de un tema de demanda interna. No hay ningún problema climatológico, aunque hay amenazas en la zona del sur del Perú, como en Puno y aledañas, que podrían encarecer el abastecimiento de algunos alimentos que vienen hacia Lima y a nivel nacional. Y ello podría empujar un poquito más la inflación y las previsiones de inflación de fin de año. Para ello, el gobierno tendría que tomar las medidas del caso para tratar de evitar un poquito el rebrote inflacionario. El otro tema es el tipo de cambio, que ha venido también devaluándose. El sol se ha vuelto mucho más barato con relación al dólar. Y ello responde a factores internos y externos. El factor externo proviene por el lado del plan de estímulo de Estados Unidos, que al parecer ya se estaría recortando, con lo que los capitales estarían retornando de países emergentes como los nuestros hacia países desarrollados como Estados Unidos y Europa. Y ello contrae la oferta de dólares e incrementa el tipo de cambio. El otro factor es un factor más que nada interno. Los precios de los metales están bajando, las exportaciones están bajando. En Perú, la balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, se vuelve negativa. Y para ello, el tipo de cambio tiene que subir. No tiene que haber una presión hacia el alza. Entonces, tanto por el lado de los factores externos como internos, hacen de que el tipo de cambio se esté devaluando. Para ello, el Banco Central también está tratando de realizar ventas de dólares. Se ha realizado ventas masivas de dólares y tiene el margen de maniobrabilidad para hacerlo. Y también está tratando de reducir los encajes en moneda extranjera para tratar de incrementar un poco la oferta de dólares y contrarrestar la volatilidad cambiaria. Probablemente el próximo año el tipo de cambio esté alrededor de 2.9 a 3. Y la inflación dentro de la banda de 3%. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.